Descaradamente, porque es tan bruto y como es, todas las mañanas está hablando desde Palacio Nacional, se le ocurrió decir, sí, a Morena lo que más le conviene es que haya pobres, porque son los que votan por Morena. O sea, por eso, el primero los pobres, por el primero los pobres, pero que haya un chingo. Sí. Y que haya mucha gente ignorante, para asegurarte de que coman de tu mano y no cuestionen nada. Sí. Es lo que quieren. Lo deseo, ¿no se acuerdan ustedes que se hizo viral un video donde aparecía un exgeneral, un general que renunció al gobierno a formar parte del ejército en la época de Hugo Chávez? Y que este general, eso que fue en su momento chavista, lo decía, necesitamos a los pobres, porque los pobres son los que votan por nosotros. ¿Cuál es el fondo de esta estrategia de Andrés? ¿Contra los empresarios? No. ¿Cuál es la estrategia? O sea, yo entiendo que quieres quitar un aeropuerto, todo eso lo entiendo. No entiendo cómo quitó las medicinas sin tener un plan B que ya esté listo funcionando. No lo entiendo. No lo entiendo por qué dejó sin medicinas al país, tampoco. No entiendo por qué su cerebro le dicta que tiene que hacer una pinche bodega y que si en Tijuana les duele la cabeza, les manden un Uber de México para que les lleve dos a este Advil. ¿Cuál es el fondo de esta educación que no es una educación, y voy a decir laica, pero no de religión, sino de libertad? Esa es una educación de adoctrinamiento a donde quiere llegar Andrés Manuel López Obrador. Esa es para mí la gran esencia de esta plática de hoy. Pues lo decíamos. ¿Alguien? ¿Por qué le hicieron? Porque hay un fondo. Claro. ¿Cuál es el pinche fondo para que el público de México ya entiende que es un pendejo? O sea, ¿cuál es el fondo? Es llevarnos al pinche socialismo. Es algo parecido a lo que decía Carlos Castillo Pérez, es la victoria cultural. Es la victoria cultural. Es la victoria cultural. El presidente tiene tres prioridades en este momento. La sucesión, no perder el control político y la herencia de su régimen. Esas son las tres prioridades que traen la cabeza. Es la victoria cultural. Es dejar esa semilla para poder trascender. El control, el control. Pero no trasciende con estas cosas en educación. Espérame, es que sí, trasciende. Alguien me preguntaba, y creo que estábamos en el programa con Jorge Triana, y decía, ¿por qué carajos lo hace en el quinto año de su gobierno? ¿Por qué no desde el primero? ¿Por qué fue? Seguramente porque sabía. Porque ya va a terminar esta administración en su ambición de perpetuarse en el poder, él y su movimiento. Este es uno de los instrumentos. Claro. Me puedo ir yo, pero les dejo la perra embarazada. Sí. A ver cómo chingados le hacen. Exacto. ¿Cómo ves? Exacto. ¿Ya te contesté? No. Ok. No, no, no. No, perdón. Sí, pero no. Sí, parcialmente. A ver, si te enseñan, si te enseñan a los niños, los adoctrinan, en lugar de enseñarles, ese adoctrinamiento que es totalmente antiguamente comunista o de extrema derecha, como fue con Hitler, también como ha sido con Mao, o sea, o con Mussolini del lado derecho, tiene una esencia y tiene un fondo. Pero, ¿a dónde quiere llevar a México y a dónde, como herencia? Ya diciendo que se va la chingada a su rancho. ¿Qué herencia quiere dejar o qué semilla quiere dejar plantada para transformar a México? ¿A un socialismo? A eso es lo que él quiere. A la perpetuación de su proyecto. ¿Qué es? Mira, a ver, tú adoctrinas a los niños, como consecuencia adoctrinas a las familias de esos niños, y como consecuencia haces que las familias de esos niños, los que tienen edad para votar, voten a favor del proyecto del señor López Obrador, o de Morena, o de la Cuarta Transformación, o como le quieras llamar. Ergo, es un control político a través de las aulas. Eso es todo. De las aulas y de los programas sociales. Es decir, hoy, ojo, en un momento más viene el dato del Coneval, sobre los resultados de los programas sociales en cuanto a la pobreza. Vamos a ver cómo vienen esos datos, ya los comentaremos el martes. Pero esto que está diciendo Beatriz, a mí me parece que es la combinación perfecta para el presidente. Es más, descaradamente, porque es tan bruto y como es, todas las mañanas se está hablando desde Palacio Nacional, se lo creo decir, sí, a Morena lo que más le conviene, es que haya pobres, porque son los que votan por Morena. O sea, por eso, el primero los pobres, por el primero los pobres, pero que haya un chingo. Sí. Y que haya mucha gente ignorante para asegurarte de que coman de tu mano y no cuestionen nada. Sí. Es lo que quieren. Lo deseo, ¿no se acuerdan ustedes que se hizo viral un video donde aparecía un exgeneral, un general que renunció al gobierno a formar parte del ejército en la época de Hugo Chávez? Y que este general, eso que fue en su momento chavista, lo decía, necesitamos a los pobres, porque los pobres son los que votan por nosotros. Sí, porque dependen de nosotros. ¿Qué haríamos sin ellos? Eso es lo que busca. Y, por supuesto, sembrando ignorancia, pues, por supuesto, tienes a un pueblo dócil. Pero, a ver, y te voy a preguntar una cosa a ti, campeón, patrón. Y también campeón. Porque hoy, porque hoy, fíjate, ya en el siglo XXI, ya estamos hablando de la sociedad de la información y del conocimiento. Sí. Ya hablas de analfabetismo digital. Sí. Ya de lo que estamos discutiendo es, oye, cuando menos tienes dos, además de tu carrera, cuando menos sabes hablar inglés y sabes usar una computadora, ¿sí o no? Es decir, ya estamos en otro nivel. Pero me puedes decir, patrón, hace 100 años, ¿cómo estaba el nivel de analfabetismo en este país? Ya casi la totalidad de la población. Yobo. Entonces, que no ha habido avances. Cuando el Congreso fundó la Secretaría de Educación. Exacto. México era casi completamente... Yobole. Yobole. A ver, que no se hizo nada en el pasado, que no se crearon instituciones, de dónde salió el IMSS. A ver, que tampoco jalen con que todo lo de antes era una mierda. ¿Cómo le hicimos para darle la vuelta a todas estas generaciones y que hoy sepan hablar o leer o escribir, más o menos con cierta fluidez? Pero si estamos en la prueba PISA, que, por cierto, a veces nos sometemos a ella, y a veces no, ya contentillo también de la autoridad, quitan matemáticas, carajo, de nuestros contenidos. ¿A quién, en qué cabeza cabe? El tema de matemáticas, por un lado, sí disminuye el número de páginas, llama la atención. Y, por otro lado, la respuesta que dan ellos es que la matemática se ve al examinar la realidad en problemas comunitarios. Sin embargo, de las 8,542 páginas de los libros de texto para la primaria, no llegan a mil los que manejan matemáticas. Por aquí te hago el dato exacto, un momentito lo puedo brindar. Al final, la mejor protección es saber pensar. Necesitamos educar a la persona en conocimientos, habilidades, valores, conductas. No a memorizar. No a memorizar. Y el discernir, que significa exploración, reflexión, eso es lo que ocurre. Voy a poner un ejemplo, con todo respeto. Todos aquí crecimos con que un gran acontecimiento nacional fue la expropiación petrolera. El presidente Cárdenas salvó el país y se crea Pemex. Hoy tenemos una noción de una institución que no está a la altura de lo que se requiere. Pero de niños creíamos que Pemex era como el gran ícono. Pues es que la realidad se revela y el discernimiento nos da conocimiento sobre la realidad. Entonces hay que dar el peso a todas estas cosas. Pero ese discernimiento, y hoy estaba en la mañana ahí tuiteando, intercambiando con algunos tuiteros, que estaban exaltando el nombre de José María Morelos y Pavón y su gran documento fundacional, Los Sentimientos de la Nación. Que a mí me parece que es genial, una genialidad. Bueno, cabrón, este sí es un héroe nacional. Este sí es un padre de la patria, ¿ok? Pancho Villa era un pinche asesino. Vamos a poner las cosas por su nombre, pero ¿por qué no nos atrevemos a decir las cosas así? Porque la historia oficial parece que está grabada en piedra y que ya nadie la puede tocar, ¿no? Entonces ese discernimiento del que tú hablas es el que te da, por ejemplo, el gusto por las artes, por la cultura. Es decir, a ver, ¿qué sinfonía, qué interpretación de la quinta de Sostakovich me gusta más y por qué? La verdad es un músico prestado a la política. No, no, bueno, sí. Ah, bueno, ¿sabes que uno de los errores que viene? Y en la bogacía. Estaba, por cierto, saludos a Gerardo Cláimo y José Luis Barro Sorcasitas, con mi Cono y Santier. Trae un error, uno de los libros de texto, hasta en el himno nacional. En lugar de ser, do, mi, sol, 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 así, do, sol. Empieza con re. Re, mi, cabrón. ¡No! Ahí sí no hay vuelta de hoja y te lo ponen como... Pero ya ves que los errores de los libros de texto, ¿sabes cómo les llamó la misle? Área de oportunidad. No son errores. Sí, sí, sí. Son áreas de oportunidad. ¿En qué? Ah, sí. Pero ¿en qué? Esa es la pregunta porque yo la oí. En lugar de que le das a uno, ¿qué pendejo eres? ¿Ya viste cómo la cagaste? Sí. No, oye. Soy fe, la cago más. Caramba, caramba. Tienes un área de oportunidad por delante. ¿Cuál es el área de oportunidad? ¿A qué se refería? Pues corregir los errores, yo creo. Corregir que Querétaro no es buena. No es buena. Y que México no, y que el planeta Tierra no esté en la misma órbita que Neptuno. Ese es un área de oportunidad. ¿Qué quieres que yo te diga, cabrón? Ahora, nada más para regresar al tema legal. Yo veo cuatro aristas. Uno, hay que darle seguimiento al tema legal por los alcances de la suspensión y exigir que haya programas antes de la distribución de todo eso. Claro, claro. Y luego, creo que hay tres instrumentos legales. Puede haber acciones de inconstitucionalidad de legisladores. Sí. Controversias constitucionales, como el caso de Chihuahua, por violentación de potestades locales, no se les dio vista, y los amparos. Y los amparos pueden ser individuales y pueden ser institucionales. Sí. Pero en este país sirve la ley. Sí, los amparos, sí. A ver, lo que está funcionando es el Poder Judicial de la Federación. Es de los pocos contrapesos que todavía tenemos. Pues ya se la peló esta juez. Pues no, porque apenas está anunciando. Pero ya están repartiendo, Javier. Bueno, pero está ordenando que se detenga esto. ¡Gracias!